La presentadora de entretenimiento RCN Carolina Soto protagoniza la portada de la revista TV y novelas. En ella la vemos lucir su embarazo de forma espléndida y nos deja ver claro que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida al esperar a su hijo Valentino, quien según ella vendrá al mundo con la luz de Sofía, hermana menor de la caleña fallecida el año pasado. Todos nuestros buenos deseos para Carolina.